Lo sabemos, las odias, pero no puedes vivir sin ellas. Las mascarillas pasaron a ser un bien de primera necesidad dentro de la canasta básica de cada familia. Todas las compramos y utilizamos, pero ¿has considerado el gasto que involucra para tu bolsillo? Las mascarillas pasaron a ser un bien de la canasta básica de cada familia. Si el ciudadano utiliza la mascarilla quirúrgica que te deja jodido ante el Omicron, el gasto baja a full, aunque también su protección. Tú encuentras la caja de 50 mascarillas a 2 dólares en las calles. Es muy común ver personas utilizando esta mascarilla junto a una KN95, por lo que su gasto mensual aumenta a 40,50. Estamos hablando que al año son 450 dólares en KN95 por persona. Si aplicamos las normativas de la OMS, el cambio de la mascarilla debería ser cada 4 horas, por lo que el gasto por persona mensual subiría a 154,80 si usa KN95, 7,20 la triple capa o quirúrgica, 162 si usa doble mascarilla. Esto es el gasto mensual por persona. Ahora, en el caso de una familia promedio, el gasto puede triplicarse o hasta cuadruplicarse. Y esto sin sumar el gasto de insumos de bioseguridad como el alcohol o el gel antiséptico. La realidad es que el gasto de este protector obligatorio ha sido parte de nuestra cotidianeidad y ha golpeado el bolsillo de todos. ¿Será que pronto seremos libres de utilizar mascarilla y nuestra economía respirará más tranquila? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!